Música Incluyendo un portal de 360 grados en nuestra aplicación de realidad aumentada En este videotutorial continuaremos desde el proyecto Crea una aplicación de realidad aumentada sin marcadores creando portales virtuales Un videotutorial también disponible en nuestro canal de Youtube Antes de comenzar a crear este nuevo portal iremos a File, Save As Y dentro de la carpeta Escenas guardaremos la escena con el portal creado anteriormente Con el nombre de Portal Museo Ahora abriremos la carpeta Escenas dentro de Asset Y con el botón derecho seleccionamos Crear y Escena A esta nueva escena la denominaremos Portal 360 La seleccionaremos mediante un doble clic Lo primero que haremos dentro de la misma será eliminar la Main Cámara A continuación con el botón derecho creamos un nuevo elemento tipo Buforia Engine AR Cámara Creamos también otros dos nuevos elementos Uno tipo Buforia Engine Ground Planet Plane Finder Seleccionamos ahora el elemento Plane Finder Arrastrando dentro del campo Anchor Stage el elemento Ground Plane Stage Y desmarcamos Duplicate Stage Una vez ya hemos incorporado los elementos de Buforia Vamos al panel Proyecto a la carpeta Assets Para mantener ordenado el proyecto crearemos una nueva carpeta Que denominaremos Portal 360 Abriremos la misma y en ella crearemos tres subcarpetas La primera la llamaremos Imágenes Crearemos otra carpeta que denominaremos Materiales Crearemos también una nueva carpeta que en este caso denominaremos Shaders Dentro de esta carpeta Shader arrastraremos desde nuestro ordenador un nuevo shader Un Lite 360 Que junto a los demás archivos necesarios para el proyecto Os los podréis descargar a través del enlace que dejaremos dentro de los comentarios del vídeo A continuación iremos a la carpeta Portal a la subcarpeta Imágenes A la misma arrastraremos una imagen de 360 grados En nuestro caso esta imagen nos la hemos descargado con la aplicación eStreetView Si lo necesitáis en nuestro canal de Youtube tenemos un vídeo tutorial de cómo descargarnos estas imágenes Una vez ya hemos importado estos dos archivos a nuestro proyecto Iremos al panel Jerarquía y crearemos un 3D Object tipo Esfera Al mismo le cambiaremos el nombre a Esfera 360 Resetearemos su posición Y cambiaremos la escala a un valor de 8 en los 3 ejes X, Y y Z Esto supondrá que la esfera tendrá un diámetro de 8 metros Con un doble clic centraremos la misma en el panel Escena Iremos ahora a la carpeta Imágenes del panel Proyecto Y arrastraremos la imagen dentro de la esfera Nos creará su material pero para que se vea correctamente Iremos a la esquina inferior derecha Pulsaremos sobre Autogenerate Light Off Y activaremos Autogenerate Con la autogeneración de luces activada Pulsaremos la pestaña Inspector Iremos a la carpeta Materials Donde se ha creado el nuevo material Y desplazamos el mismo a la carpeta Materiales Abriremos esta carpeta seleccionando el material Dentro del panel Inspector en el campo Shader Elegimos Portal y Unlight 360 Aplicándole así al material el shader que habíamos incorporado Podemos modificar dentro del mismo el valor StensileTest a NotEqual Para mantener visible nuestra esfera Aunque podríamos crear una nueva puerta Vamos a utilizar la que hemos creado para el museo Para ello vamos a la carpeta Escenas Y mediante doble clic abrimos la escena Puerta Museo Nos pedirá guardarla actual Una vez abierta desde el panel Jerarquía Desplegaremos Ground Plane Stage Dentro del mismo museo Seleccionaremos la puerta Y con el botón derecho seleccionamos Copiar Una vez copiado desde el panel Proyecto Con doble clic abrimos la escena Portal 360 Ahora en el panel Jerarquía Con el botón derecho pegamos la puerta que hemos copiado A la puerta copiada le debemos de cambiar Los materiales del script Puerta Por lo que cambiamos el valor en el campo Size a 0 Una vez cambiado en el panel Proyecto Abrimos la subcarpeta Materiales Seleccionando y arrastrando el material A la derecha del campo Materiales del script Puerta Seleccionamos ahora la esfera Para modificar su posición en el eje Y Y así la puerta quede situada En una zona algo inferior respecto a la misma Al finalizar crearemos un nuevo objeto vacío Que llamaremos Portal 360 En el mismo desde el panel Jerarquía Incluiremos tanto la puerta como la esfera 360 A su vez este elemento Portal 360 Es el que debemos de incluir dentro del Ground Plane Stage Para finalizar seleccionaremos la AR Cámara Ya que a la misma desde el panel Inspector Le debemos de añadir dos nuevos componentes Uno será el Capsule Collider En el que debemos de marcar la casilla East Trigger Y modificaremos su radio a 0.01 Y el otro componente a añadir Será el Rigid Body Modificándolo en este caso Desmarcando la casilla Use Gravit Aunque no sería necesario Antes de acabar Iremos a la carpeta Materiales Seleccionamos el material Y cambiamos su valor Stensile Test a Equal Con esto ya tendríamos finalizada nuestra escena Por lo que iremos a File, Save Para guardar la misma Volvemos a File, Build Settings Pulsamos sobre la escena existente Y con el botón derecho Seleccionamos Eliminar selección Y pulsamos Add Open Scenes Para añadir la escena actual Pulsamos sobre Build Para que se cree la aplicación con esta escena Le damos un nombre a la misma O como en nuestro caso reescribimos Y pulsamos sobre guardar Ya solo nos queda esperar a que se cree la aplicación Y probarla en nuestro dispositivo móvil Al probarla vemos como funciona correctamente Al detectar el suelo Y pulsar sobre nuestro dispositivo móvil Aparece la puerta que hemos creado Y al entrar en la misma Nos situamos de forma inmersiva Dentro del entorno de la imagen de 360 grados Que hemos incorporado a la aplicación Si os ha gustado el video tutorial No os olvidéis de darle al me gusta Y suscribiros a nuestro canal de Youtube Donde próximamente subiremos un video tutorial De como crear diferentes botones Para navegar en las diferentes escenas Desta aplicación Desta aplicación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!